La próxima intervención es de Roberto Salvareza. Roberto ha estado una... Esta es la tercera vez, creo que estás con nosotros. Roberto es la persona que ha empezado una transformación impresionante en el CONICET. Y lo puede hacer él porque, bueno, aparte de ser uno de los científicos más importantes del país, Roberto es fundamentalmente un militante. Así que nuevamente, gracias Roberto. Bueno, gracias. Eduardo, he llegado tarde, disculpenme, porque estaba justamente en la reunión de rectores que ahora está Daniel Filmus, y justamente se discutían muchos de estos elementos que habría que poner en juego para que este 22, digamos, nuestra sociedad elija correctamente y cuál sería el mensaje que tendríamos que llevar nosotros como participantes de este proyecto a la comunidad para que el escenario, digamos, de las disyuntivas queden claros. Bueno, parte de lo que se ha hablado aquí en este espacio de ciencia, tecnología y economía, hay muchos de estos elementos que uno puede usar para sostener por qué tenemos que tener la elección de Scioli y no la elección de Macri el 22. También destacar que ha habido una reacción espontánea. De gran parte de la comunidad científica lo han hecho los chicos, los becarios, que han sido los primeros que han reaccionado. Creo que sabemos a quién va a impactar. Sabemos que va a impactar en el trabajo, como dice Marco del Ponte, y que ellos van a ser los más afectados. Pero también la comunidad científica sabe, presidente, que ellos también van a ser parte de ese ajuste. Y aunque les pudiéramos garantizar, aquellas que creen que se puede garantizar esto, por fuera de un modelo científico, de un modelo de país, pudiéramos garantizar un sistema de ciencia y técnica. Sería como tener los investigadores en una caja de cristal, aislados de lo que le pasa a nuestros ciudadanos, a nuestros compañeros, y lo cual sería éticamente imposible de sostener. Nosotros no podríamos mantener nuestros privilegios en un sistema gozando de prerrogativa en el Estado, mientras que se ajusta al resto de la población. Con lo cual, me parece que está claro que lo que tenemos que hacer es decididamente salir a oponernos y no pensar en soluciones que permitan garantizarle al sistema científico y tecnológico como corporación una sobrevida al cambiar esta situación. Me parece que eso lo tenemos que tener bien claro, porque éticamente no sería lógico de parte de nuestros compañeros del sistema científico. Quisiera exponer, no hacer una charla ordenada, sino aportar sobre ciertos puntos que fueron desglosando los otros oradores, que son las dos exposiciones muy buenas, y que quisiera, si ustedes quieren agregar algunos condimentos y demás, de en qué situación estamos, y a dónde iríamos también, hacia dónde iríamos, en cambio, hacia dónde fuimos y hacia dónde iríamos, si se produce efectivamente una victoria del PRO. Aquí, Fernando habló de que una de las estrategias más importantes será el tema de considerar los recursos humanos, el conocimiento y la tradición industrial, como uno de los tres pilares en los cuales deberíamos motorizar ciertos focos y puso el litio como un elemento importante. Entonces, si uno toma el conocimiento, que es lo que realmente el sistema científico o tecnológico pueda aportar en estos tres puntos, uno debería pensar que hemos avanzado en esto. Evidentemente, el sistema ha crecido mucho, teníamos en el 2003 3.000 investigadores aproximadamente, estamos incorporando 830, teníamos en los 10.000, teníamos 2.000 becarios en el 2003 y tenemos aproximadamente 10.000 estudiantes de doctorado y postdoctorado, ha incrementado el número de técnicos administrativos, el número de centros y institutos también ha crecido, pero también es verdad que luchamos contra algo que es la cultura que predomina en nuestra comunidad. Esta cultura que predomina en la comunidad, que ha sido originada en, yo diría, en décadas también de aislamiento del sistema científico con la sociedad, también deriva de la falta de política del Estado que hayan vinculado a los científicos con las necesidades reales de la sociedad. Es uno de los puntos que tenemos que trabajar fuertemente. Hemos avanzado hoy en día, tenemos, yo les diría que un convencimiento de los más jóvenes que parte de la investigación que hace tiene que ser justificada socialmente. Uno los escucha hablar de sus proyectos y siempre aparece el para qué lo hacemos, aunque no sea muy evidente. Pero esto es un tema complejo, un tema que nos está retardando nuestro avance, porque hay culturas muy arraigadas en cuanto a la valoración de la investigación básica y, si ustedes quieren, puesto en segundo lugar lo que es la aplicación del conocimiento. En ese aspecto, hubo desde parte del CONICET en estos últimos cuatro años herramientas muy fuertes para cambiarlas, cambiamos parte de la evaluación, esto les permite a la gente hacer sus informes en el marco de proyectos, no necesitan publicar y este año y ahora estamos lanzando lo que nos faltaba, el hecho de que por participar en proyectos uno pueda también promocionar, puede ingresar a carrera, sin necesidad de tener solamente papers científicos. Eso ha ido avanzando, pero todavía es una lucha muy importante y cuando uno mira la cantidad de investigadores que tiene, estamos en este 3 que planteaba Fernando por mil habitantes de la población económicamente activa que nos pone por encima de los números de Latinoamérica, igual debemos decir que esa fracción de investigadores que está involucrándose y cada vez más, también tiene que luchar con sus propias comunidades, sus propias dificultades internas. Es un tema que nos va a costar mucho vencer, que tenemos que seguir apostando. En ese marco, piensen ustedes cómo pondríamos las declaraciones de este feliz emisario, si ustedes quieren, científico del PRO, en el cual dice que vamos a darle más dinero a los científicos que publican en Science o en Nature. Eso claramente es volver a cero todo el esfuerzo que hemos hecho. Hoy en día, si alguien tiene una productividad es por hacer transferencia. El Estado le da un plus, ellos pueden tener plus cuando tienen algo para transferir. Ahora volveríamos a poner el énfasis en la ciencia básica con una agenda que no es la nuestra. Porque hoy, si tenemos proyectos de transferencia es porque tenemos empresas, porque tenemos el propio Estado, porque tenemos las provincias, que son los aceptores de conocimiento y en ese marco hay un plus por productividad. Ahora la productividad la vamos a pagar por los AINES y los Nature. Realmente, esto es inadmisible para nosotros y significaría realmente tirar abajo 10 años de construcción continua de este paradigma de que la ciencia y la tecnología están hechas para aportar al desarrollo del país y a la calidad de vida de los ciudadanos que fue la justificación por la cual hemos crecido y somos hoy en día un sistema de ciencia y tecnología pujante. El otro tema que quería hablar es sobre el tema de las dificultades que se nos presentan yo diría todos los días. Ah, bueno. Le damos la bienvenida. Bueno, ya traté de ser más breve todavía porque ahora tenemos el orador principal acá que seguramente va a darnos ideas muy interesantes. Les comentaba entonces que hoy en día si volvemos a este esquema que se está planteando en cuanto a remunerar a los científicos por las publicaciones en revistas como se dice Neychelles volveríamos a retroceder a 10 años atrás. O sea que ahí nosotros no vamos a compartir en absoluto estas ideas que se están lanzando. El otro punto que también está conectado con el tema que planteó Fernando que es el tema del litio. Cuando uno habla de temas como el litio está pensando en Jujuy, está pensando en Catamarca, está pensando en la región norte del país y la verdad es que todavía tenemos que hacer un enorme esfuerzo para tener los recursos humanos necesarios para implementar estos proyectos. Ha habido un esfuerzo muy grande por parte de la provincia ha comentado acá Fernando el tema del Instituto del Litio que ha sido creado es un centro interinstitucional donde se suma el CONICET la provincia y la Universidad de Jujuy pero realmente tenemos que poner ahí radicar el investigador de una chica que ha venido de Bélgica Victoria Flexer que va a estar a cargo del diseño del instituto pero necesitamos fuertemente luchar en este sentido de mejorar la distribución que tenemos de recursos humanos fuertemente concentrado cuando empezamos la gestión estamos en un 80-20 de las zonas centrales o de Buenos Aires Santa Fe la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires con respecto al interior del país después de cuatro años de esfuerzo sostenido y de política focalizada hemos logrado pasar un 70-30 y no sabemos cuán elástica va a seguir siendo o cuánto más vamos a poder avanzar porque es muy rígida la variable en función de nuestra distribución demográfica pero no nos podemos plantear desarrollos concretos sin mejorar la redistribución que tenemos de recursos humanos hoy en día tomen en cuenta el caso de Formosa el caso de Formosa hoy en día una provincia que es eminentemente tiene en la ganadería una de sus principales riquezas tiene problemas muy serios del control de sanidad animal tenemos la frontera con Paraguay es un río seco con lo cual hay tránsito de ganado continuo y el CONICET tenía en el 2012 un investigador un investigador y 10 técnicos sobrevivientes de un instituto que había sido cerrado en los 80 este hombre que realmente allí me recibió cuando fui a visitarlo muy orgulloso había tenido todo preparado me mostró primero que me mostró fue una carpeta de papers justamente lo que no quería ver porque él pensaba que el presidente de CONICET iba a decir ¿qué publicás? en realidad nosotros queríamos ver todo lo que estaba haciendo cuando abrucelosis sonosis que le pedían los productores formoseños ahí tenemos que armar un instituto de veterinaria de primer nivel erradicar gente armar la infraestructura y erradicar gente eso es urgente estos experimentos que hubo en el pasado de crear infraestructura y que en algún momento parecían descabellados si ustedes lo miran en perspectiva no estaban tan mal hoy en día el SEMPAT existe el CADIC existe y el KILAR existe con una cantidad de investigadores importantes y son únicos en su lugar porque se creó primero una infraestructura se le dio vivienda y se les permitió tener a los investigadores la posibilidad de moverse con todas las comodidades o con todas las facilidades para ir creo que ese punto también es importante cuando estamos pensando en proyectos como el caso del litio tener que poner tener que tener los recursos humanos generar los recursos humanos en la propia universidad local pero también darle desde el Estado todas las facilidades de infraestructura para que puedan ir a ese lugar el otro tema que les quería comentar es el tema de la ciencia básica versus la ciencia aplicada este es un tema que también mencionó aquí la colega nosotros no estamos pensando en tener tecnólogos ni científicos básicos separados sino estamos pensando en un científico que pueda hacer ciencia de calidad y que cuando descubre que ese producto de su investigación tiene un valor económico o social sepa valorizarlo y sepa después llevarlo hacer toda la etapa de transferencia de acompañar la transferencia es un esfuerzo muy grande conozco el caso el caso de Gabriel Rabinovich con su Galantique Galactina que en este momento está preocupado porque no solo tiene que hacer su investigación sino tiene que acompañar hace dos o tres años toda la negociación con distintas empresas en que le están tratando de ver si le licencia sus patentes o no o sea que es muy importante que justamente no tengamos investigadores compartimentalizados en tecnólogos versus científicos buenos investigadores capaces de hacer un proyecto de investigación reconocer un valor aplicarlo tener un resultado que puedan transferir y acompañar esa transferencia que necesariamente hay que hacerla porque si no es muy difícil hoy en día desde los sistemas que tenemos de vinculación no tenemos los expertos para poder trabajar con las empresas sino es el propio investigador muchas veces que debe traducir y negociar con la empresa acompañados por supuesto de abogados y demás que le marcan los marcos legales pero realmente el investigador es clave en esta etapa y por eso queremos insistir en ese aspecto de que no queremos un investigador compartimentalizado fíjense que en el caso del litio que habla Fernando tenemos algunos recursos humanos localizados en La Plata en Córdoba en Buenos Aires son todos investigadores básicos y que hoy en día están interesados y hay mucho entusiasmo en incursionar y está construyéndose la planta piloto y va a poner la planta piloto en Jujuy también es muy interesante saber que la propia la propia gobernadora de Tierra del Fuego está muy interesada en que se puedan fabricar en Jujuy batería de litio para la industria de electrónica de Tierra del Fuego que hoy en día está en una situación de que si no puede mostrar de que es capaz de sustituir importaciones es inviable así que ahí tenemos también aparte de la batería de coche que son las más que más aportan también podríamos lograr algún impacto inicial en baterías de menor digamos de menor complejidad quería también comentar otro tema que es el tema de cómo y a quién estamos transfiriendo hoy hablamos mucho del sector privado yo creo que se ha hecho una apuesta enorme en el sector digamos desde desde el ministerio ha habido una fuerte focalización en lo que es el consorcio público privado ha habido apuestas muy fuertes en el caso de fondos muy importantes fonarsec y demás que han constituido eran proyectos de 30 millones de pesos se ha habido una fuerte vinculación con empresas nacionales con el objeto de avanzar en desarrollo me parece que ese camino está muy bien es un camino a recorrer pero también tenemos que pensar si esta política de casi 12 años ha resultado también en un aumento de la inversión del sector privado en ciencia esta interacción continua que ha resultado yo la verdad que ahí veo resultados muy pobres en cuanto a cómo ha crecido la inversión del sector privado en ciencia hoy en día si no me equivoco Fernando me puede corregir estamos en un 0,60 y pico por ahí andamos del PBI de I más D y de los cuales el 0,5 lo pone el Estado y realmente si queremos llegar al 1 en otros países tendríamos el 0,5 del sector del sector privado y solamente tenemos un 0,15 es un valor bajo y yo creo que se ha mantenido bastante resistente a cambios en estos últimos años y es evidente en mi opinión de que aparte de los consorcios público-privados tenemos que trabajar sobre estos sistemas público-públicos como el caso de IT con YPF con IC donde la cadena del valor se crea desde el propio Estado como ha sido el caso de la industria satelital que hoy en día tiene ya toda una cadena de valor el caso de la industria aeronáutica que está moviendo Fadeva me parece que va a ser en los próximos años un factor muy dinámico y aquí también podemos confrontar esta idea de que el Estado juega un papel muy importante con el discurso que va o que subyace detrás de las ideas del PRO que no es exactamente esa ¿no es cierto? Otro tema también que debemos reflexionar es ¿a quién licenciamos nuestras patentes? Es decir hoy en día hay desarrollos muy interesantes ustedes saben que hace poquito hemos obtenido la liberación de los eventos de la soja tolerante a la sequía y a la salinidad y también la papa libre de virus la Conavia y el Senasa los han aprobado y estos emprendimientos se han hecho con empresas nacionales se han hecho con Bioseres se han hecho en el caso de la papa Bioseres la soja y Tecnoplan que es el grupo Sirus en el caso de la papa pero hay otros otros desarrollos que también se están negociando y realmente la verdad que la perspectiva es hacer una licencia a multinacionales y eso también deberíamos replantearlo si ese es el mejor camino o no o si lo hacemos la transferencia bajo qué condiciones hacemos esa transferencia porque deberíamos resguardar por lo menos en el uso del país de que estas quedaran en condiciones muy favorables y no de finalmente pues fueran estas empresas transnacionales las que le venden al Estado productos fármacos a un precio sideral y que cada año nos aumentan más y engrosan el rojo del Ministerio de Salud que es una de las discusiones que ustedes saben que es de todos los días para ir de cerrado y dejarle también este tiempo acá a Daniel que seguramente va a aportar ideas a todo esto yo diría que el 22 nos jugamos mucho creo que el sistema científico y tecnológico lo ha percibido lo han percibido desde los más chicos han ido con un mensaje muy claro que ha sido no importa nuestra historia no importa cuáles nuestras diferencias políticas aquí lo importante es que tenemos que defender la ciencia y la tecnología que se ha desarrollado en el país me parece que eso muestra un poco a las claras como todo el sector progresista de la sociedad debería nuclearse y cerrar el paso a estas políticas que como se decían aquí van a terminar claramente afectando a los trabajadores a nosotros de forma indirecta pero sabemos que lo que más sufren son ellos que vamos a retroceder en el tiempo en el túnel hacia allá donde lo queremos volver bueno muchas gracias gracias